Está acostumbrado a que todo le salga a pedir de boca, pero David Bisbal cometió ayer el error de su vida en lo que a su dilatada experiencia en la voz se refiere. El almeriense, más que acostumbrado a que con poco esfuerzo todos y cada uno de los aspirantes le elijan a él, desaprovechó la oportunidad de llevarse a su equipo a una clara ganadora, y es que no hay duda de que Carmen es una de esas personas que nos deja el concurso. Con una voz muy dulce y en francés iba a lograr un pleno, los cuatro coaches uno a uno se iban a dar la vuelta ante la belleza de su voz y a asombrar con una perfecta dicción en francés, pese a no ser su lengua materna. El problema vendría después y es que la joven no se iba a dejar convencer por Bisbal, después de decir que tenía una voz muy hecha y sería un honor que fuese a su equipo, aunque tenía cuatro oportunidades a la vez, y señalaba al resto de sus compañeros. Un discurso parece muy pobre, pues Carmen confesaba que venía con la idea de irse con David Bisbal. De hecho, tan pronto como pronunciaba estas palabras, su padre se quedaba sin respiración al ver lo que estaba a punto de hacer, cambiar a su ídolo, David Bisbal, por un Pablo López que la conquistaba diciendo, tú eres digna de estar colgada en un museo. Parece que Bisbal va a tener que ponerse las pilas con sus discursos, si quiere conformar un equipo de estrellas y ganar la voz, y es que en esta edición tiene mucha competencia, con sus compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!